Así que ahora detengan los motores del vehículo Vamos a llamar a ganar dinero ¿Para qué? ¿Problema de héroe? ¿Me pago un permiso? Por favor Así que hágame el favor, detengan la marcha del vehículo y me dejen la ayuda de acá adelante No, pero hay mucha gente que lo hace Es que ahí está el problema porque mucha gente lo hace y no lo hace, entonces hay uno transo Así que hágame el favor Hágame el favor de detener el vehículo Te lo suplico, por favor, no llame a los carabineros. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ya, está bien, está bien. Detenga la marcha de ahí. Por favor. Detenga la marcha de ahí. Apague el vehículo. Detenga el vehículo. Sí. Señorita. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Un video de una joven conductora magallánica comenzó a circular por redes sociales durante la noche del miércoles y se viralizó a tal punto de que fue exhibido los matinales de los canales nacionales en nuestro país. Esta situación generó repudio de las personas. Constantemente son detenidas, personas infringiendo el toque de queda, pero más aún cuando se supo que esta joven conductora mantenía ya una detención por un hecho similar desde noviembre del año 2020, cuando incluso intentó agredir a un funcionario de ejército. A raíz de lo anterior, la intendenta de la región de Magallanes, junto a las autoridades, repudiaron este tipo de hechos, calificándola como irresponsable. Y no puedo creer, y discúlpenme que lo diga de esta forma, que siga existiendo gente tan irresponsable, que no entienda que estamos en una situación que atenta contra la vida de las personas. Ya vimos en redes sociales, y por eso menciono este caso, porque no me gusta discriminar, una persona que dos veces ya ha sido detenida en estado de debilidad, que la primera vez, el 6 de noviembre, incluso agredió a un soldado del ejército tratando de escapar. Terminó con una lesión, afortunadamente en la noche de ayer así nos fue. Pero nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la conciencia de la que nos jactamos los magallánicos? ¿Dónde está la solidaridad de la que siempre nos jactamos porque nos caracteriza? ¿Dónde están los padres que no saben dónde están sus hijos después del toque de queda? Y en esta oportunidad endureceremos estas medidas, por justamente un caso como el que vimos anoche, en un control militar, una ciudadana evadió este control, no siendo la primera vez que lo realiza, esta persona es reincidente. El año pasado, en noviembre, realizó la misma acción temeraria, lesionando a un personal militar. Estas son las conductas que hoy día ponen en riesgo tanto al personal que realiza esta función, cierto honorario toque de queda, y por supuesto ponen en riesgo la salud de todas las personas. La joven se encuentra identificada y no se descarta que se inicie una investigación por oficio por parte de la Fiscalía de Punta Arenas. ¿Dónde tenga el vehículo? Sí. ¡Seguera! ¡Eh! 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 ¡Eh!